Mirta, feliz cumpleaños, Mirta, ¿se va a reunir con Santi Maratea? Cumpleaños 95 de Mirta Legrán y vine acá, al edificio, a la casa de la señora. Cuarto piso, está celebrando ahora mismo. Bueno, pude hablar con la señora, ahí en la rueda de prensa metió una preguntita. Y también estuvimos probando las cositas que habían acá en el catering. Hablé con el encargado de catering. Y bueno, hasta la una de la mañana más o menos, ahí se ven algunos invitados. Hasta la una van a estar acá. Y la cuartura, en exclusiva, el canal de Vladí. ¡Vamos, que ibas a estar de rosa! Porque todos... Sí, no, no, es un invento de ustedes. Ah, es un invento, contanos todos ya, por favor, cómo va a ser. Después me cambio, yo me cambio de ropa. Pongo unos plateados, todos brillantes, muy bonitos. Yo risotto para comer Mirta, me gusta. Risotto y otra cosa, no me acuerdo. ¿Sándwich de salame y queso hay o no hay Mirta? Porque le gusta mucho, no sé. No, 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 no. Le mandaron uno, ahí. Ahí le mandaron uno. ¿Extrañás la tele, Mirta? Porque hoy te escuchamos en muchos programas, incluso en la Nación 300 vas a hablar. Sí, extraño, extraño. Extrañás. Solo me pregunté, ¿y sabré hacerlo ahora? Sí, lo sabré. Después de tanto tiempo, pero una vez que estás ahí sabés todo. ¿Vas a compartir con Juana? No, no, no. ¿Va a no gastar entonces? Sí, 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 sí. Me llena de felicidad, de gente que me quería, de un marido amoroso, dos hijos divinos, un público que me ama y qué más puedo pedir. Ayer fue con Juana, no, antes de ayer estuvimos juntas, antes de ayer. Se tuvo que ir porque tenía que hacer un comercial en... Ah, mirá. Punta del Este, Punta del Este. ¿Acelo Tinelli la llamó? ¿Marcelo? No, me mandó flores. ¿Me mandó flores? ¿Flores mandó? Las flores que he recibido, chicos, pero inimaginable, impresionante. Y chocolates y bombones. Y bombones, muchísimo, bombones. ¿San ellos ricos son? Yo estoy impresionada de lo que ha pasado hoy conmigo. Estoy desde las 8 de la mañana recibiendo mensajes. Desde las 8, hablando. Llegó un momento que hablé con los dos teléfonos. Mirta, feliz cumpleaños. Mirta, ¿se va a reunir con Santi Malatea? ¿O habló con él? Era amoroso, es admirable lo que ha hecho ese chico. Admirable, admirable. Además, la confianza de la gente. Tantas veces se la han hecho colectas y no han ido a parar a donde correspondía. ¿Usted qué opinión tiene acerca de los influencers que están colaborando con los incendios? Ah, maravilloso. Hoy hablé con ellos. Los felicité. A todos. Mirá lo que ha conseguido. No, me mandó regalo. ¿Qué les mandó? Un juego de té precioso. Precioso. Un juego de... ¿Para tomar el té? Porcelana. ¿Cómo la ves a Juana conduciendo? ¿Cómo viste su presidimiento? Ah, maravillosa. Ah, una... Desde que empezó hasta que terminó. Una maravilla. Ya está mamá segura y divina, como siempre. Elegante, distinguida, graciosa, zafada, como es ella. Tengo una pregunta hoy, día de tu cumpleaños, de los tres deseos. Uno que nos quieras compartir. ¿Qué deseo tenés en el día de tu cumpleaños? Que la Argentina salga adelante. Que nos unamos todos los argentinos. Que se termine con los pobres, que la gente viva bien, porque es un país maravilloso, que se merece, que todos nos queramos y no como ahora, que nos detestamos. Somos 44 personas, 44 millones de personas que en la mitad nos queremos y en la mitad no nos queremos. Como la grieta famosa. Yo no cumplo 95, hoy cumplo 59. Federico, el encargado del catering en el cumple 95 de Mirta. ¿Qué pidió la señora? ¿Cuáles fueron los pedidos? Porque tenemos acá el carrito para la prensa y tenemos arriba también para los invitados. Los invitados, sí. Mirá, pidió burrata de entrada, vamos a decir. Plato principal, risotto. 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 Y después de postre, chiscai con frutos rojos. ¿Eso se prepara en el día o cómo es? Se prepara todo el día, todo fresco. Y acá los sanguchitos que estuve comiendo recién, por ejemplo. ¿Qué tenían, no? Porque yo miré poco, venía con hambre y miré poco. Teníamos de pastrón, de atún, de jamón crudo, de palmito, gran variedad, gran variedad. 25 años en la empresa, ¿le quedan media hora más acá o se queda hasta la una? Hasta la una. Hasta la una, bueno. Nacho, ¿cómo estás? Bien. ¿Quién que baje? ¿Todo bien? Con el año número 95 de tu abuela hablamos recién, vigente, inteligente. Con ganas de volver a la televisión. No, 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 no. Vamos a la primera. Vivo imputual. No, no, no. Cuando vuelve a la televisión ella pregunta el millón. Vamos a ver, vamos a ver. Ella dijo que quizá hoy se entera de algo. No, no, hoy no se va a enterar. No, hoy no se va a enterar. No, estamos negociando y vamos a ver. Le digo lo mismo que todos los años, pero... Nosotros terminamos nuestro contrato el 31 de diciembre y estamos negociando. Yo tuve la obligación de negociar con Canal 13, por un tema de primera opción. Y vencido ese plazo... Está sonando la música. Sí, la fue. Tengo obligación de hacer esa negociación y una vez que termine la oferta formal, mientras puedo negociar con cualquiera. Mientras dijo que no sabía si volviera el 13. En un momento le preguntamos si por ahí podía competir con tu hermana y dijo, puede ser. No, no, competí, no van a competir nunca. No, no, no. Pero es lo que confirmó que tenía mucha pena de volver a la tele y que creía que en especiales, no siempre. Parte de la negociación, volver va a volver, no sé cuándo, no te podría decir hoy. Si te digo algo hoy, te miento, pero va a volver y veremos dónde. Mir tampoco tiene ganas de hacer cinco horas semanales de televisión, no lo va a hacer, eso seguro. Si pueden ser especiales, puede ser una vez por semana. Digamos, es parte de la negociación de hoy. Hay buen trato, buenos términos y si no nos ponemos de acuerdo y no seguir en Canal 13, será siempre de la mejor manera porque hemos pasado unos años fantásticos y si tienen que ser en otro lado, serán en otro lado y si no, veremos en unos meses. ¿Cómo la ves a tu abuela? ¿Cómo la ves a los 95 años? No, súper bien, súper lucia. Hoy la verdad que le dije en un momento, le escribí un mensaje y estuvo... En un momento no podía hablar por teléfono. Si no me atendés, ni voy a tu cumpleaños. Estaba muy contenta también con lo de Santi Maratea. Dijo que le había divertido mucho ese intercambio, que lo admiraba mucho por todo lo que había hecho. Sí, estuvo buenísimo, Lealó. Si no lo vieron... Está bueno. Sí, sí, lo tienen que ver. Estaba justo hoy en el programa de Nico Kiatto y estuvo muy lindo. Nacho, Mirita dijo que el neurólogo le dijo que trabaje. ¿Vos también, es tu recomendación a que trabaje para que ella se sienta plena? No, claro, la ponga feliz y la acompañamos. Y mi hermana está en Corrientes. ¿Sí? Está con... no, está con los incendios. Ah, mi afuera está. Porque ella colabora en dos fundaciones, unas bancos de bosques y otras más, y que no me acuerdo. Y está con eso, los animales y todo ese punto. ¿Por qué hoy Mirita, cuánto había estado haciendo surf Juana y que le había pasado algo? No, aquí hubo unos días en Brasil, pero... Bueno, a celebrar esta gran noche, Nacho, con tu abuela. Sí, sí, salieron todos, seré el último, así que voy a entrar. ¡Aquí, quiero cumpleaños! 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 Gracias.